Hola, mi nombre es Juan Manuel Torres Murguía y hoy les voy a presentar el proceso de etermetil-terbutílico mediante el proceso de etermax. El etermetil-terbutílico es un líquido inflamable de olor característico poco agradable que se ha usado como aditivo para incrementar el octanaje de la gasolina. Se fabrica combinando sustancias químicas como isobutileno y metanol. Ahora vamos a pasar al diagrama para explicar cómo va. Primero, el isobutileno que está aquí abajo se combina con el metanol aquí en este punto. Y estos dos se juntan junto al refinicuan que es el C4 y después se introducen al reactor. Una vez en el reactor se hace la mezcla y pasa a la siguiente parte del reactor. Y una vez que está en esa parte, podemos observar las sobras de C4 y metanol que son las que están aquí arriba. Son sobras de la mezcla que se formó. Y una vez que pasa esto, se transfiere acá a la parte de extracción. ¿Esto para qué? Para extraer el C4 de la mezcla de MTBE, el termetilterbutírico. Y aquí está, aquí podemos observar el C4, nombrado como Refine 2. Y ahora lo que nos pide es que agregamos agua. Pero nos pide que el agua la debemos de meter a un proceso de destilación con el metanol. Entonces, aquí está el metanol y aquí está el agua. Ese es el proceso de destilación. Y una vez que está el proceso de destilación, el agua pasa por aquí, ingresa por acá y aquí baja. Y una vez que está el agua junto a la mezcla, se regresa aquí a la parte de abajo del reactor. Y una vez que ya está todo mezclado, aquí abajo es donde obtenemos la mezcla de MTBE o mejor conocido como termetilterbutírico.